Emisión de partículas gamma A ver, una partícula gamma son fotones, así que no tienen no tienen masa así que no te va a cambiar nada del átomo solo tienes que poner que emite una partícula y no tienen carga tampoco así que se te queda igual, se te queda el mismo átomo si tú tienes un átomo X de número atómico Z de número masico A te queda el mismo átomo con un poquito menos de energía ya está el bueno de Stanley dijo cuando Bruce Banner le da la explosión nuclear le dan él escuchó algo, leyó algo radiación gamma, y dijo radiación gamma, una radiación lo tiene que cambiar ¿y qué puede hacer? ah, pues lo convierte en un viso grande y verde súper fuerte bien, Stanley y la masa ¿por qué? da igual, pero está chulo da igual, o sea, no tiene ninguna razón física ni científica, ni biológica pero da igual, está chulo el mismo se muere por tomar el batido que llevaba sangre de Bruce y se muere de la radiación ¿sí? claro morirte es de poder morir por la radiación pero convertirte en un bicho verde súper fuerte no eso no no va a pasar ¿vale? claro, también los cómics también y lo mejor que tiene es que acerca la ciencia al que lo lee o sea, el que lo lee dice hostia, esto que hace la radiación con una persona te lo puedes preguntar y buscarlo se te deforma se te deforma, ¿no? sí y si tiene deformación en el cuerpo y si tiene un hijo ese hijo puede que tenga también cáncer te voy a decir por qué ya que estamos vamos a ver el ADN son estos de entonces a ver, la radiación normalmente no hace nada pero si es fuerte como la otra que son helios, electrones si te golpea el ADN entonces al golpear el ADN lo rompe y entonces esto que a lo mejor define cómo se tienen que reproducir tus células fallan entonces tus células se reproducen peor se reproducen peor o se reproducen más de la cuenta que es lo que es un cáncer al fin y al cabo se reproducen más y entonces te mueren aparte de que si es una radiación muy fuerte te quema en ese mismo momento directamente es como como la luz te quedas arzó te quema entonces si es más débil te va influyendo poco a poco te rompe te genera cáncer te genera un montón de cosas deformaciones un montón de cosas pero nunca te va a convertir en un bicho grande verde y fuerte estás líquido que no 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 nunca claro el tío escuchó algo Spiderman te pica una araña radioactiva venga ya te pica radioactiva te cambia el ADN y tiene los poderes de una araña que una araña fuerte es pero no es tan fuerte rápida pero no tan rápida pero la araña es súper fuerte si pero no lanzas de la araña por el culo Spiderman que si fuera la ADN la tenía que lanzar por detrás no por la ¿por qué por aquí? y no por la nariz no 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 claro claro a ver a ver yo lo voy a dejar que me hagan experimentos a ver si saco el pelo de yo que sé pero la mejor película donde se ve esto esa sí que está bien la mosca la mosca está la nueva o la nueva la de los centipicos esa está te lo crees y dice coño si mezcla el ADN que tampoco porque tú juntas las partículas no se va a mezclar el ADN justito ¿no? pero la máquina lo hace claro entonces el tío se empieza a convertir en una mosca que Spiderman pero todo lo contrario o sea lo más asqueroso que te puedes imaginar la película es súper desagradable pero no es esa mosca esa mosca es el brazo y la cabeza pero la otra es más bonita más bonita más más fea más guay ¿hay cuentos sobre eso? la película está muy bien porque al principio ¿qué? ¿qué cuento? hay cuentos sobre eso pero con otros animales que te despiertas un día esa es la metamorfosis de Kafka en la película esta el tío al principio claro el tío le cambia el ADN entonces empieza así hace como una mosca te pude más fuerte te pega a las paredes y todo eso pero poquito a poco empieza a convertirse en una mosca Spiderman Spiderman pica una araña y se queda súper guapo súper desagadito o sea se pone unas mallas y venga vamos a salvar al mundo tío no ok pues se pone unas mallas ven